Ya, 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 ya se vale Ya lo sé, ya lo sé Ya te la, ya No, esa es una, pero no me acuerdo que está en mi cofe Y también esto está en mi cofe Pero Alan tiene encantado Ya, ya empecemos No, creo que no Y Alan, ¿qué es lo que me ha pasado? No, lo encantado es Alan Ah, no Se ha retirado ¿Qué fue? Te voy a ir ¿Sí? Sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!